Esta noche continuamos entonces con, estamos estudiando nosotros la epístola a los romanos. Ha sido de mucha bendición para muchas personas y para mí también cada vez que comparto este libro aprendo algo nuevo. Entonces hoy día vamos a estar viendo Romanos capítulo 14, del versículo 1 al 14, si el Señor lo permite. Y el título de esta noche es Unidad en las preferencias no bíblicas, unidad en las preferencias no bíblicas. Romanos capítulo 14 y vamos a estar yendo del versículo 1 al 14 y no voy a leer porque son muchos versículos, pero sí, de una vez vamos a entrar en tema, aunque eso voy a hacer la introducción y de alguna vez vamos a seguir los versículos, me van a acompañar con ellos. Pero como manera de introducción, y quiero que sepan que la Biblia es un libro muy claro, ¿cuántos saben eso? La Biblia es un libro que está clarísimo, clarísimo. Nos da mandamientos absolutos y normas de conducta para guiarnos y dar a nuestras vidas principios e integridad para la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de algún tema, cualquier tema que sea, es bien claro. Eso es lo bueno que tenemos que la Biblia. Mira lo que dice Filipenses 3.16, no lo tienen que leer, pero solamente quiero que sepan esto. Dice, nosotros los cristianos estamos todos a seguir la palabra de Dios. Mira lo que dice Filipenses 3.16, seguir una misma regla, sentir una misma cosa. ¿Por qué? Porque todos nosotros los creyentes tenemos que tener una dirección, una guianza, y esa guianza está en la palabra de Dios. El salmista dijo algo acerca de la Biblia en el Salmo 119, versículo 89, dijo, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, hermanos, y en la tierra, y en todas partes del mundo. La palabra de Dios nadie la puede cambiar, es algo extraordinario. Todos los absolutos de las Escrituras llaman a una completa obediencia de parte de nosotros, de usted y yo, para nosotros ser obedientes. Ahora, ¿pero qué hacemos cuando algo está como nebuloso, como que no está claro? Y ese es el tema de este capítulo. Capítulo 14, 1 al 14. Muchas personas, cristianos, creyentes, no creyentes, aquí es un lugar donde disputan, pelean, y hay un poquito de controversias. Porque, ¿saben lo que pasa? Que hay ciertos temas que son claros en la Biblia, pero hay otros que no. Y esta sección establece muy claramente el concepto de la libertad cristiana. Como cristianos, hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que no, pero no está bien claro en la Biblia. Entonces, yo quiero que ustedes usen discernimiento y pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe. Aquí, Pablo, trata de asuntos que son muy importantes para la paz y la salud de la Iglesia de Jesucristo. Ya nosotros hemos estado hablando de la importancia de cómo portarnos en la Iglesia, dentro de la Iglesia y también fuera de la Iglesia. Pero aquí se trata de cómo los cristianos deben comportarse con respecto a cuestiones que no tienen una importancia ética que es específica. Pero son asuntos morales neutrales. Entonces, cuando la gente tiene escrúpulos sobre las cosas que no son de importancia, nos encontramos con problemas, desafortunadamente. Hay peleas, hay disensiones, hasta la gente se va de una Iglesia para otra y es un problema grande. En la Iglesia de Roma, los creyentes más maduros estaban disfrutando de su nueva libertad en Cristo. Y esto es importante que entendamos nosotros. Mientras los más débiles se ofendían por la libertad que tomaban aquellos que eran más maduros. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. Hoy en día, el más maduro, como tiene libertad en Cristo, ya ha crecido, ya sabe lo que quiere, lo que no quiere. Entonces, se toman muchas libertades para hacer cosas que, yo creo que puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Porque ya está maduro, ya sabe discernir, ya entiende bien la palabra de Dios. Pero a veces no se da cuenta que hiere aquel que es más débil. Y hermanos, a mí me ha pasado. Yo cometí ese pecado y después el Señor, pero a través de su palabra, gloria a Dios, que nos enseña para nosotros ser de bendición a aquellos que son más débiles que nosotros. Entonces, dijimos, el título de hoy es Unidad en las preferencias no bíblicas. Entonces, vamos a leer versículo 1 al 3. Me siguen ahí. Y aquí vamos a ver el punto número 1. Recíbanse unos a otros, los que están cogiendo notas. Punto 1. Recíbanse. Porque aquí vamos a ver siete principios que tienen que ver con asuntos de preferencia. Número 1. Recíbanse unos a otros. Versículo 1. Recibir al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Ok? Vamos a comenzar primero ahí. Primero, a recibir al débil en la fe. Ahí hay algo que nosotros, todos creyentes. Si usted es maduro en Cristo. Cuando ve a una persona que es más débil que usted. Tiene que recibirlo. Y usted más bien tiene que enseñarle ciertas cosas. Pero no para contender sobre opiniones. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que usted puede tener la razón. Gloria a Dios. Y sí. Porque ya usted sabe. Pero dice ahí lo primero que dice. Pero no es para contender de opiniones. ¿Ok? Entonces acá hay un primer principio que nosotros recibamos. Aquellos que son más débiles. El que sabe un poquito más de Biblia. Que ya ha tenido instituto bíblico. Ha caminado. Ha sido discipulado. ¿Sabe qué? Nosotros ahora tenemos que. Y ahí entran, ¿sabe qué? A veces nuestras esposas. Ahí entran a veces, ¿qué? El esposo. El conocido de esposas que espiritualmente están aquí. Y que los esposos están aquí. Y viceversa. Que los esposos espiritualmente están acá. Y las esposas acá. Porque no, simplemente todavía. O sea, no. Algunos, déjenme decirle que desarrollan esa parte en diferentes niveles. Y eso lo vamos a ver. Entonces, dice que debe haber un espíritu de aceptación hacia aquellos que son inmaduros en la fe. Ese es el punto. Cuando uno es inmaduro, tenemos que aceptarlo. Y ahí viene la compasión, el amor que debemos tener por aquellos. Porque no importa que sean débiles. En otras palabras, los creyentes maduros no deben ser contenciosos. Y discutibles con aquellos que aún están trabajando a través de las primeras etapas. Las primeras. Resientan los primeros rudimentos en Cristo. Y eso sucede mucho, hermano. Yo lo miro a veces. Porque a veces, por ejemplo, somos dos hermanos en Cristo. Por ejemplo, Dios me usó para hablarle a nuestro hermano Manny Ramírez. Un tremendo jugador de béisbol. Excelente. Dios me lo trajo. Y me lo puso. Yo sin saber quién era porque yo no miro béisbol. Yo miro soccer. Pero Dios me lo puso al lado. Pero el tipo es así, grande, en cuerpo. Un musculazo. Tremendo, buena gente. Pero de repente, Dios me lo pone. Y me lo trajo. Bebito en la fe. Pero yo no sabía. Tenía muchas preguntas. Y tenían sé y ganas de Dios. Y entonces Dios me lo puso para yo ayudarlo. Pero ahora, si yo fuera otra persona, digamos, puedo mirar a una persona corpulosa, grande, fuerte. Y quizás lo puedo ver a mi nivel. Porque por fuera, externamente, él es más fuerte que yo. Pero en ese momento, por la gracia de Dios, Dios me puso para ayudarlo. Él es más débil en la fe. Tiene muchas preguntas. Y gloria a Dios. Hoy en día, tiene un equipo. No un equipo, no. Tiene varios equipos de béisbol que enseñan a todos los muchachos a que tengan un encuentro con Jesucristo. Donde va, por cualquier parte del mundo, está discipulando gente para que. Tiene un equipo de béisbol y le enseña de Cristo. Le habla de Cristo. Le dice que primero. Y le enseña todo lo que tiene que hacer por dentro. Esa transformación. Porque Dios permitió de que no lo mire como, míralo como algo que. Y hermano, yo no sabía, pero Dios hizo algo grande en él. Y Dios lo está usando de una manera increíble a nivel mundial. Entonces, usted nunca puede mirar a la persona nunca menos. No piense que ella es menos, ni que no sabe nada y que es un débil. El cristiano maduro tiene que ayudar al que es inmaduro siempre. Entonces, veamos las razones por qué los maduros no deben de despreciar al más débil. Versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Uy, algunos me dirán, pero yo soy vegetariano, ¿tengo problemas? ¿Soy más débil? No necesariamente, no es eso, ese no es el punto. Pero el ejemplo aquí es que hay algunas personas que en algún momento tienen la idea de que no se les permite hacer ciertas cosas. Entonces, esas ideas no vienen de la palabra de Dios, sino de nuestra cultura, de nuestros padres, del ambiente que nos hemos criado, las cosas que nos han enseñado. Entonces, debemos tener mucho cuidado nosotros. No han sido informados estas personas de todo lo que Dios ordena, de todo lo que Dios prohíbe. Entonces, todavía nosotros tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor con estos hermanos débiles, nosotros, aunque los que saben un poquito más. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque existen muchas discusiones entre pareja, entre familia, porque uno quiere imponer cosas. Y aunque usted tenga la razón, usted tiene la razón, pero no imponga, sino que tenga paciencia y mucho amor. La palabra enseña que enseñemos las cosas, pero con amor. Entonces, un hombre a veces piensa que está mal comer carne, habla ahí. Otro piensa que está bien comer carne. O sea, que a algunas personas no le afecta comer carne o, por ejemplo, hay otras personas que beber vino, no hay ningún problema. Pero para otras que solamente olélo, tomarse una gotita es un pecado terrible. Ahora, eso tiene que ver con las culturas también, ¿verdad? Usted va para Europa, ya le he dicho, en muchos lugares en Sudamérica, en Centroamérica, ya no hay ningún problema que cualquier persona se tome, se coma un pedazo de carne con un vino, sin problema ninguno. Pero para otros hay, no, hermano, ese está tomando vino, está tomando vino y te caen encima y te quieren cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque para algunas personas es así, es el pecado fuerte. Ahora, vamos a ver, porque la Biblia no dice exactamente que no tomen vino, por ejemplo, porque Jesús mismo lo tomó, ¿verdad? Él mismo lo tomó, pero sí, que se emborrachen es malo, ¿verdad? Eso sí lo dice la palabra de Dios, que se emborrachen, inclusive no van a heredar el reino de Dios, los borrachos. Ahora, usted tiene que ser sabio, que si una persona, usted sale a comer con alguien que le gusta, o que le gustaba el vino, y le gustaba el whisky, entonces usted, por respeto, porque él es más débil en Cristo quizás, o porque quizás todavía no conoce a Cristo, por amor, aunque a usted le guste, no se toma nada. En ese día se toma una Coca-Cola, ¿ok? Pero, o sea, en otras palabras, usted siempre tiene que respetar a la persona que es más débil, la persona que es más débil, si usted, para usted es un problema, usted no, siempre tiene que respetar al más débil. O sea, eso tenemos que tener en mente, y eso es lo que habla aquí, en ese versículo, ¿eh? Porque dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, para uno no hay ningún problema, puede comer de todo, como la Biblia habla de eso, otro que es débil, come legumbres. Pero entonces, por ejemplo, había gente en la iglesia del primer siglo que se molestaba por si debían comer carne que se habría ofrecido a los ídolos, ¿verdad? Porque habían muchas estas reuniones religiosas paganas, y entonces, ¿qué pasa? Que sí, ahí se hacían sacrificios de ciertas carnes, entonces, por tal razón, esas carnes las llevaban al mercado para vender de una vez. O sea, hacían sacrificios, los llevaban de una vez. Entonces, la gente que pasaba por ahí, si usted era cristiano, creyente, decía, espérate, yo no como eso, ¿cómo voy a comer eso? Sé que ha sido sacrificado, yo no voy a comer eso. Pero hay otros que no le importaba, porque otros dicen, ¿saben qué? Todo lo que yo me como lo santifico, oro en el nombre del Señor, Padre, estoy santificado en tu nombre, Padre. Entonces, ese problema existía en esa época allá. Entonces, tenemos que ver ese contexto. Porque siempre tenemos que ver el contexto, qué pasaba ahí en esa sección, en esa etapa de la vida. Y eso es lo que estaba pasando. De que se vendían carnes. Para algunos no era problema, porque ellos lo santificaban. Oraban, te has santificado, Señor, tengo hambre y me como este lechón. Pero los otros, no, 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 ¿cómo vas a comer eso? Si eso ha sido sacrificado para tal cosa. Entonces, ahí venían los problemas. Y por eso que el apóstol Pablo está hablando de este tema. Esa es la razón por la cual está hablando de este tema. Entonces, dice que en el versículo 3, vamos para allá. B, después Dios se dirige al más débil. En la parte posterior, dice, mire el versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Dice. O sea, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, la palabra clara aquí es no juzgue. Usted no juzgue. Por lo general, la tendencia del inmaduro es juzgar. El que es un poquito más inmaduro juzga. Mira, tal hermano hizo tal cosa. Tomó esto. Fue para la playa. Miró televisión. Fue para el cine. Y sin darse cuenta, usted está juzgando y juzgando y juzgando. Tranquilo. Si para usted es un problema, hermano. Tranquilo. Deje. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios. Usted tranquilo. ¿Ok? Entonces, aquellos que se toman esas libertades cristianas que ellos no entendían, hacían esto. Entonces, juzgar quiere decir mentalmente condenar a una persona. O ponerlo en tela de juicio. O pasarle sentencia de una vez. Entonces, sin darse cuenta, eso es lo que está haciendo usted. De una vez le está pasando sentencia, lo está juzgando de una vez. Eso es lo que el más débil hace cuando no entiende todavía toda la palabra de Dios. Entonces, una vez más, el maduro es el que tiene que tomar control. El maduro es el que tiene que dirigir. El maduro es el que dice, bueno, yo soy el que está aquí a ayudar al que es más débil. Hermano, esto ha sido un problema de controversia. Es más, por este problema a veces la gente no viene a los pies de Jesús. Porque simplemente se mete en ciertos temas que hablan de tantos temas. No porque tú comes. Ah, porque ustedes no fuman. Ah, porque usted no puede fumar un puro. Empiezan a hablarte de un montón de cosas. No, no. Predique el Evangelio. Cuando usted le predique el Evangelio y el Espíritu Santo entre, esa persona va a ir cambiando poco a poco. La va discipulando y le va enseñando. Y poco a poco, el Espíritu de Dios. Si una persona fumaba mucho o se metía droga, Dios lo va limpiando. Dios lo va sanando. Lo va liberando. Y lo he visto. Lo he visto. Lo he experimentado. Entonces, punto dos. Solo busque la aprobación del Maestro. Mire el versículo cuatro. Solo busque la aprobación del Maestro. Mira lo que dice. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, tú, ¿quién eres? Te habla. A ti y a mí. Que juzgas al criado ajeno. A esa persona. Ok. O sea, que ese criado ajeno, ¿quién puede ser? Es aquella persona. Es más débil. No juzguen ustedes. Entonces, la palabra criado quiere decir el gerente de una casa. Es un siervo que ve por los negocios de su Maestro. Nosotros somos los siervos del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros. Creyente. Porque recuerde que Pablo le está hablando aquí a los creyentes. Y ningún siervo debe juzgar a otro en ninguna área bíblica. Ninguno. Nadie tenemos. Aquí lo que Dios nos está diciendo es, nadie tenemos que decirle a esta persona que te pongas pantalones, o que te pongas faldas, o que te pongas tacos, o que... Nadie. Lo que pasa es que se han creado tantas cosas, se han enseñado muchas cosas en la iglesia latinoamericana, que por ejemplo, eso ha traído mucho problema. Yo conozco personas, hermano, hoy en día, que no han vuelto más a la iglesia porque le dijeron, tú no puedes hacer esto. No te puedes poner esto. No te puedes poner lo otro. Y me decían, es tanto lo que no puedo hacer. Y me decían, ¿y qué es lo que puedo hacer? Entonces me voy al mundo mejor. Y así, hermano. Entonces esa actitud no le ayudaba a ellos a tener una vida saludable en el cristianismo. Y le digo eso porque eso ha sucedido y sucede especialmente en Latinoamérica por el evangelio que se llevó para toda Latinoamérica. Entonces nosotros no tenemos que juzgar nunca a nadie. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces nosotros somos, ya saben, los siervos de Dios y nosotros no debemos juzgar a nadie en ninguna área bíblica nunca, sino ver por los propios asuntos los que nos pertenecen a nosotros. Son estos asuntos cuestionables, estos asuntos debatibles, debemos dejar siempre el juicio final a nuestro Señor. Él es el que se va a encargar. Ahora, usted, porque algunos preguntan, entonces ¿qué debo hacer? Usted déjeselo al Señor. Usted, preocúpese por usted mismo. Preocúpese por usted en crecer usted. ¿Ok? Y sí, si tiene que ayudar a alguien y darle la mano y llamar. Si algo que está mal, por supuesto, si es pecado, si a usted le llama la atención porque es algo que es pecado. No, hermano, ven para acá. Mira, está mal. Ya es diferente. Pero nosotros tenemos que abstenernos de hacer cualquier cosa de eso. Entonces, miren el punto 3. Haga todo para la gloria de Dios y quiero que me acompañen al versículo 5 y 6. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para la gloria de Dios, siempre. Mira lo que dice. No hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, cada uno, lo que usted haga, coma o no coma, hágalo para la gloria de Dios. Usted. Siempre. Todo. Entonces, siempre yo le hablé de... Nosotros tenemos que entender siempre el trasfondo cultural. Cuando leamos las Escrituras, siempre es bueno leer qué pasó ahí. Y a mí me gusta, cuando estoy estudiando cualquier epístola, libro de la Biblia, me gusta leer qué pasó en ese tiempo, qué pasó, qué estaban sucediendo en la época de Pablo. Y la mayoría de los problemas que le sucedía a Pablo, era cuando él, por ejemplo, él miraba que ahí en la comunidad cristiana, que había muchos judíos convertidos, por supuesto. Ellos insistían en mantener las fiestas judías, por ejemplo. Ese era el problema, ese era el problema, ese era el problema que estaba sucediendo grande, grande. Y no sé cuánto ustedes saben de las fiestas judías, hay siete, algunos dicen que hay nueve, y sí, pero hay siete principales, tres que se cumplieron, uno que estamos cumpliendo y tres que son proféticos, que se van a cumplir. Y el domingo en la Escuela Dominical tocaron un poquito de eso, pero hay siete importantísimos que todo es cumplido a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que cumplió, él es el que apuntó, por eso que nosotros, es que todo, cuando ustedes estudien todo el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que todo apuntaba hacia Jesús, el consumador de la ley, él. Entonces, los cristianos gentiles no querían mantener las fiestas judías, porque para ellos no significaba nada, para ellos era, la fiesta judía era cualquier otra fiesta, porque imagina, yo no soy judío porque yo tengo que servir, pero en cambio los judíos estaban ahí, no, pero tú tienes que ser, tú tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, entonces no eres salvo. Ah, no, tú tienes que guardar el sábado, porque si tú no guardas el sábado, entonces estás en pecado. Ah, no, tú tienes que ir, entonces así, le daban todas las diferentes, ¿no?, las diferentes fiestas que tenían que cumplir, todas las fiestas que ellos enseñan, pero era una carga que le querían poner a los cristianos, para ellos poder ser salvos, y eso era un problema grande que estaban pasando. Pero entonces, Pablo deja claro que no tenían que mantener estas festividades. Él lo habló en varios lugares, en Gálatas, en Efesios, ustedes lo ven ahí. Es muy importante que nosotros estudiemos esa parte también, por eso que hay que estudiar todo el Antiguo Testamento, para entender el conjunto, el completo, el todo de la Palabra de Dios. Ok, entonces, cuando dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en el versículo 5, dice, esto no es un tema bíblico, sino una cuestión de preferencia, ok, porque aquí hay ciertas cosas que sí, hay doctrinas que tenemos que seguir, son doctrinales, el Espíritu Santo, Dios, la Iglesia, y todo lo que estudiamos de las doctrinas que nosotros sabemos del Padre, del Hijo, hay doctrinas que nosotros tenemos que saber de la salvación, tenemos que concordar en eso bien. Pero aquí estaba tratando de muchas cosas que no eran temas bíblicos, sino eran más preferencias personales, cosas que me gustan a mí, me gusta tomar, me gusta comer, me gusta celebrar, no me gusta celebrar, y ese era el tiri-jala que tenían la gente en la iglesia, y había división entre los cristianos, y se estaban peleando y peleando, no, porque a mí me gusta esto, al otro le gusta lo otro. Ese era el problema que había. Ya hemos dicho que si nosotros hacemos algo, eso es lo que leímos, pues si usted escoge un día, hágalo para Dios, cualquiera que sea. Usted, si usted quiere este día, yo voy a celebrarlo porque quiero celebrar este día, usted hágalo para Dios, directo para Dios. Si usted escoge no hacerle caso ese día, no lo haga, y también para el Señor, para su gloria, no lo haga ese día. Pero si usted escoge, por ejemplo, comer algo, simplemente, dele gracias a Dios, papi, te doy gracias por tal comida, por tal cosa que tú me diste, te doy todas las gracias, lo que leímos ahí. Y si no quiere comer nada, también dele gracias. Eso es lo que dice el versículo ahí, dijo, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, pero siempre le está dando gracias a Dios. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto esto, en Primera de Corintios 10.31, lo puede buscar si quieren, Primera de Corintios 10.31, dice así, esto es algo muy importante que va apoyando lo que estamos hablando, dice, entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que usted haga, una vez más lo voy a leer, en Primera de Corintios 10.31, importantísimo esto, porque hermanos, yo les digo, hay peleas, pero usted no se imagina. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Él se tiene que llevar la gloria en todo lo que hagamos nosotros, nadie más, Él. Por eso que yo siempre le digo, usted tenga su relación con Cristo, usted y papá, usted y su Dios, es usted y su relación con papá, usted. Él va a ser mucho mejor. Si no, va a estar juzgando a todo el mundo, y hablando que esta persona, y que la otra persona, y que guardó este día, y que guardó otro, y así está. ¿Ok? Entonces, una buena pregunta que nos debemos hacer antes de envolvernos en cualquier práctica es esta. Todos nosotros, los creyentes, es esta. O sea, ¿puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tomarme esto para la gloria de Dios? ¿Puedo tomarme esto delante de esta persona para la gloria de Dios? ¿Puedo comerme esto delante de esta gente para la gloria de Dios? ¿Lo puedo hacer yo? O sea, yo me tengo que preguntar yo. Señor, esto es para tu gloria. Y si es para la gloria de Dios, usted nunca va a herir a su hermano. Usted nunca lo va a hacer porque, ¿sabe qué? No me interesa lo que tú pienses, pero esto me gustó a mí y se acabó. No me importa que me mires. No, esa no es la actitud del cristiano. Mire, que Dios entra, yo le dije, en todas las áreas de nuestra vida, hasta en la comida, ¿verdad? Para que usted vea. Cuatro, punto cuatro. Sométase al Señorío de Dios y leamos. Continúe el versículo siete. Mira lo que dice del romano catorce siete. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ni usted ni yo, mi hermano. Todo lo que hacemos es para su gloria, pero no solamente eso, sino que todo lo que usted hace es porque usted vive para Dios y usted muere para Él. Su vida le pertenece a Dios completa. Todo lo que usted hace, todo. Cuando usted empieza a entender esto, se empieza a dar cuenta, wow, de verdad que todo lo que yo hago, todo lo que pienso, de la manera que me aporto, como soy, como creo a mis hijos, como me conducto en diferentes lugares de la vida, todo lo que hago para su gloria. ¿Sabe qué, hermano? Dios lo respalda. Dios está con usted en todo. Pero mira el versículo ocho. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Dice, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hay canciones que hablan de eso. Versículo nueve. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Así es. Todo lo hizo porque Él es el Señor de señores. Y como Él es el Señor de señores, cuando usted viene a sus pies y le da su vida y se ha arrepentido de corazón, su vida completa le pertenece a Dios. Ya no puede vivir para usted. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que nuestra propia existencia es para rendirla a sus pies, a su señorío. Señora, acá está mi propia vida. Y todo lo que yo soy, mi Dios, es para ti. Todo lo que aprendo, todo lo que estudio es para ti. Mis negocios son para ti. Mi hogar es para ti. Mis hijos, tú me las has dado. Dios nos presta a los hijos nada más. Para que nosotros los creamos, le enseñemos en el camino de Dios. Y sabe qué, Señor, te los doy y te los entrego a ti. Hermanos y hermanas, padres, ustedes hagan eso, todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagan. Y sabe qué, el Señor los respalda, el Señor los guarda, el Señor los cuida, el Señor protege a sus hijos. Hermanos, Dios, Él cumple sus promesas. Así es. Entonces, aún más que lograr lo que deseamos o tomarnos ciertas libertades, siempre debemos de estar sometidos al reinado de Jesucristo sobre nuestra vida nosotros. El reinado de Jesucristo tiene que tomar prioridad sobre nuestra vida. El reinado quiere decir el señorío. Si la gente cristiana entendiera qué es lo que es el señorío de Cristo, hubieran pocos problemas. Hubieran pocas consejerías bíblicas. Porque una de las razones por las cuales tenemos mucha consejería bíblica es porque la gente no ha aprendido qué es lo que es el señorío. El señorío de Jesucristo es yo te voy a dar todo completo, mi Dios, así como yo sea. Aunque yo sea una persona de mal carácter, una persona mal hablada, ¿sabes qué? Hasta eso te doy para que tú me cambies y me transformes. Y eso es ser, dejar que Él sea el Señor de tu vida. Porque Dios nos puede cambiar y transformar. Pero usted tiene que dejar que Él trabaje. Entonces, Él es nuestro Señor en vida, Él es nuestro Señor en muerte. Si estamos sometidos al señorío de Cristo, nunca demandaremos nuestras preferencias. Pero nos recordaremos que Él puso a un lado todas sus preferencias para alcanzarnos, como dijo Filipenses 2, 5 al 11, ¿verdad? Que Él se despojó de su gloria completa, completa. hermanos, para venir a darse por la humanidad con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, debemos siempre respetar las convicciones de cada persona. Eso es importante. Cinco, debemos vivir a la luz del Bema. Esto es sumamente importante, de todos es importante. Pero esto, estos versículos que vamos a leer aquí no se pueden olvidar. Tienen que anotarlos porque lo van a volver a... porque aquí hay algo muy importante para todos nosotros. Cinco, debemos vivir en luz al Bema. Y ahorita yo le explico lo que es esa palabra Bema. Por ahora, leamos el versículo 10. Pero tú, dice, Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menoprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de ustedes y yo vamos a dar cuenta de sí. Y vamos a ver qué cosa, de qué vamos a dar cuenta. En un segundo. Pero en esta porción vemos que hay hermanos que nos juzgan por hacer o no hacer ciertas cosas. Como hablamos ahí, hay gente por diferentes cosas que hemos estado hablando nosotros, por diferentes festividades, vestimentas o lo que sea. Y todo esto ha causado mucha división. Pero mira lo que dice ahí primero en esa parte del versículo 10. Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Póngale cuidado ahí. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Y menospreciar a una persona quiere decir despreciarlo por completo. Ponerlo a un costado, no hacerle caso para nada. Él es un cero a la izquierda. Entonces, lo mismo que en el Romano 14.3 usamos esa palabra de menospreciar. En vez de juzgar a tu hermano y menospreciarlo en tu corazón por las preferencias que él tiene, debemos recordarnos que nosotros también tenemos un juez y nosotros vamos a estar delante de ese juez para darle cuenta a un día, usted y yo, así como están sentaditos aquí conmigo, van a estar delante de la presencia de Dios. Y eso es el Bema. El Bema de Cristo se refiere al trono del Rey que está ubicado, dice que en la época antigua estaba ubicada, cuando el apóstol habla de este Bema, estaba ubicada en una plataforma así elevada por donde la gente dice que hacían sus carreras y había muchos tipos de carreras y cosas que ellos hacían y practicaban y este Bema estaba arriba como un trono alto en la parte de arriba y de ahí él monitoreaba a todas las personas que estaban corriendo, la gente que estaba ahí en posición en el trono. Y cuando habla de este Bema o Bema de Cristo se refiere a eso, que el Cristo que va a estar ahí un día frente a frente, cara a cara con usted pidiendo a cada uno de nosotros por cosas, diferentes cosas. Ahora, cuando el creyente está delante del Bema no será para determinar si usted es salvo o no. Eso es importante. Personas todavía me preguntan. Quiere decir que, hermano, yo tantos años pero Dios me va a preguntar y que de repente me puede hacer que me mande para el infierno en ese momento o me mande para el cielo o de repente como Pedro que hiciste esto malo, hiciste eso o qué. Entonces la gente viene con miedo. No, no, no. Eso no es lo que él te va a pedir a cuenta. Él te va a pedir a cuenta, hermano, usted a mí por lo que hicimos por su servicio a Cristo. ¿Cómo sirvió a Cristo? ¿Cómo sirvió de corazón? A Dios, al creyente, a toda persona creyente no si somos salvos o no porque usted es salvo porque ya por la sangre de Jesús, por lo que él derramó en la cruz del Calvario y por su gracia y su perdón ya usted es salvo. Pero con usted delante de ahí te va a preguntar ¿qué tú hiciste por mí? ¿Lo hiciste de corazón? ¿O lo hiciste para que te vean? ¿O tú querías plataforma? Hermano, todo eso. Dios no pone y no levanta siervos por levantar. Aquí hay personas que, gloria a Dios, que sirven mañana, tarde, noche, trabajan con los niños, con los bebitos de cero, uno, dos, tres añitos que nadie ni los ve pero vienen con gozo los domingos con gozo para servir a mi Cristo y no tienen ni hijos. Y yo digo ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa gente me motiva porque vienen a servir a Dios pero vienen a servir a Dios porque ni tienen hijos pero quieren servir porque ¿sabes qué? Para que mi hermano y mi hermana vayan a escuchar la palabra. ¡Gloria a Dios, hermana! Y esa persona me motiva porque digo ¡Wow! ¡Qué lindo! Que esta persona quiera servir para que otro hermano que quizás sabe poco de la palabra vaya y se siente y escuche la palabra y con un gozo cuidan a sus hijitos y están ahí con sus hijitos. ¡Gloria a Dios por eso! Hay otras personas que están sirviendo a los jóvenes y no es fácil trabajar con jóvenes, es difícil. Y tanto el pastor como los que le estaban acompañando saben que es un reto trabajar con los jóvenes pero ¿sabes qué? Desde temprano están aquí pastor ¿qué hay que hacer? Pastor hay que hacer copias para darle a los muchachos y usted ve con una gana un deseo de servir y digo ¡Gloria a Dios papá! ¡Qué lindo! Que hay personas que ¿sabes qué? Es un muchacho cuando está en delante la presencia de Dios le dice ¡Buen siervo fiel! ¡Buen siervo fiel! De verdad que tú estás ahí porque tú estuviste ahí porque tú me estabas sirviendo a mí y no estabas mirando a la gente lo que diga lo que coma lo que no coma no, no tú estabas sirviéndome a mí bien hermano ese es el Bema de Cristo el Bema de Cristo el trono como estemos nosotros todos creyentes vamos a estar ahí al frente por eso yo le digo hermanitos yo se lo dije y se lo repito es importante que usted sepa cuál es su don cuál es su don espiritual porque el don espiritual que usted tiene usted tiene que usarlo para la gloria de Dios cualquiera que sea puede ser uno puede ser dos puede ser tres pero cualquiera que sea úselo para la gloria de Dios úselo cualquiera que sea porque Dios lo único que le va a pedir cuenta a usted es por qué hiciste con ese don que yo te di papá qué hiciste con eso algunos lo esconden y ¿sabes qué? no, yo estoy muy ocupado conmigo no cuenten porque estoy muy ocupado tengo y no no lo dicen pero actúan así pero no aunque usted pueda un poquito aunque usted pueda dar diez minutitos quince minutitos de ayudar a alguien lo que sea que Dios te llame hágalo hágalo y hágalo en amor entonces de la misma manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios como dice el versículo 12 esto habla de lo individual y personal que será el cálculo de cuentas de cada siervo de Dios o sea que todo lo que haga cada cosita cada paso cada intención de su corazón todo lo que hizo cuenta para Dios porque hay veces gente que se hermano yo le digo porque a mí me ha pasado yo desde que me convertí a Cristo comencé a servirlo de una vez a nosotros nos entrenaron así cuando me convertí a Cristo bueno está bien ya te convertiste ya te bautizaste ahora ve papá a trabajar y nos pusieron a trabajar para Cristo y gloria a Dios nos enseñaron bien de una vez pero sabe que en ese caminar también encontré muchas cosas muchos problemas y fui herido y pasaron muchas cosas y tuve que pasarlas para 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 darme cuenta que mis ojos tienen que estar en Jesús y no en la gente sus ojos tienen que estar en el autor y consumador y se los digo siempre en él y todo lo que haga para él y para su gloria y para él él se encarga de usted hermanos y es una bendición y no importa que pasen porque yo sé que hay personas que a veces están pasando se cansan hermano pero tanto ministerio y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro más tengo que ir a trabajar tranquilo que haga solamente lo que pueda lo que está a su alcance que Dios le va a pedir cuenta por lo que él sabe él sabe su dedicación a la gente que son padres de familia madre de familia que tienen que trabajar sabe su tiempo Dios sabe todo a él no se le escapa nada pero tenemos que ser sinceros y hacerlo así de corazón esto es algo muy serio que muchos creyentes no se dan cuenta hermanos así es pero desafortunadamente sabe que como dice en primera no lo vamos a leer pero pueden leer en primera de corintios tres once al quince pueden ver ahí que algunos vamos a ser recompensados pero mira lo que va a pasar otros van a sufrir pérdida creyentes cristianos nacidos de nuevo que llevan diez quince veinte treinta cuarenta años nunca han hecho nada para Dios ¿sabes que dice la Biblia hermano? que van a recibir pérdidas hay pérdidas no crea que y déjeme decirle este es un problema porque ya ahora usted le escuchó esto si no hubiese escuchado esto quizás porque Dios es un Dios justo pero cuando usted escucha esto que algunos van a recibir pérdidas es un problema porque ¿sabes qué? ahora se tiene que poner los pantalones ahora tiene que decir señor papá acá estoy ¿qué quieres que tú para ti? cuenta conmigo hermano le hemos dicho la iglesia de Jesucristo hoy más que nunca necesita gente usted viera usted viera cuánto necesitamos solamente que den una llamadita a esta hermana que me llamó y me dice pastor gracias por orar conmigo gracias por sacar un tiempo le saqué media hora porque ¿sabes qué? nadie nunca me llama nunca nadie me visita no tengo a nadie acá estoy sola hermano se me rompió el corazón porque ¿sabes qué? una persona mayor que no puede ni salir que está enferma yo me puse a pensar por un momento y wow va a llegar un día que yo voy a estar viejito va a llegar un día donde ¿sabes qué? wow yo no quisiera que nadie ni siquiera tenga un hermano una hermana que me llame que venga a tomarse un café conmigo que me saque a tomar un lonchecín algo y me dio una tristeza porque yo mi hermana perdón mi hermana mira que wow de verdad yo he estado todos los días tengo consejería todos los días tenemos esto y yo sé todo el mundo tenemos cosas que hacer pero me rompió el alma porque dije wow a veces uno no puede contar con gente y yo entiendo que todo el mundo tiene cosas que hacer pero a veces cinco minutitos hermanita estoy orando ¿por qué puedo orar por ti? dime cuenta conmigo ¿para qué me necesitas mi hermana? ¿puedo orar por ti? vamos a orar por teléfono no tiene que visitar eso nomás la hermana al final wow gracias como que el cielo bajó porque una felicidad una alegría y de verdad que yo me sentí tan contento y no fue algo esperado pero le doy ejemplos de que hay cositas hermano una llamada una tocada de puerta a alguien usted no sabe quién está esperando que yo necesito hablar con alguien y son hermanos en Cristo que están solos gloria a Dios por aquellos y yo también tengo mucha familia aquí bastante pero hay muchos hermanos cristianos que no tienen a nadie que no tienen familia aquí y a veces no tienen donde ir a veces para Thanksgiving aunque ahora no va a haber celebración yo creo de Thanksgiving pero ¿sabe qué hermano? no tienen donde ir a veces y ¿sabe qué? ustedes y nosotros es el cuerpo de Jesús el cuerpo de Jesús llamando a nuestros hermanos nuestras hermanas ¿cómo estás mamita? ¿cómo te estás yendo? hay personas que están pasando yo conozco varias personas por diferentes dificultades en sus hogares ¿y sabe qué? necesitan a alguien nomás que le dé un abrazo solamente que esté ahí con él a veces no tiene ni que hablar mucho solamente estoy contigo papá estoy contigo mamita nada más y entonces todo lo que haga lo que sea cualquier llamado que Dios le ponga en su corazón hermano cuando Dios te pone Dios me pone una persona en una inquietud y le escribo y oro por esa persona y usted tiene que estar en lo mismo entonces de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí dice el versículo 12 pero mira el versículo 13 6 no hagas alarde de tus preferencias o libertades ok no haga ningún alarde mira lo que dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien bendecir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano wow ok ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano ninguno de nosotros hermano debemos estar ahí de ser de piedra de tropiezo para nadie ningún creyente nosotros tenemos que estar conscientes y el apóstol Pablo lo está enseñando esto a creyentes había personas maduras y personas que estaban comenzando la fe pero quería que lo tengan en su sistema que entendieran esto aquí está la verdad que guía el hecho de ejercitar de todas las preferencias y libertades podemos estar libres para ejercitar ciertas cosas en el Señor pero nunca a expensas de nuestro hermano o hermana entonces debemos tener cuidado de que nuestras libertades no sean nunca piedras de tropiezo para nadie nunca cualquier libertad que usted se tome nunca acuérdese es para la gloria de Dios pero siempre respete cuide ame a su hermano haga lo que sea para usted ser de bendición a él mira lo que dice Romanos 14.21 bueno es no comer carne ahí mismo en ese capítulo ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite o sea si a usted le gusta y yo entiendo porque hermano hay cosas que a usted le gusta hacer pero nunca haga nada que haga caer a tu hermano que él tropiece que él se caiga que él se debilite o que se ofenda porque hay gente que dice ¿sabe qué? no me importa que haga y que piense que diga lo que sea pero cuando usted es cristiano no tiene que tener esa actitud el cristiano tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado cómo hace las cosas dónde las hace con quién hace y alrededor de quién hermano yo le dije que ser discípulo de Jesús no es así de fácil más fácil es hacer lo que uno quiere ¿verdad? pero no ser discípulo usted tiene que mostrar a Jesús donde esté en un restaurante en la calle o está caminando en el negocio cuando está en el parqueo cuando está en la I-75 I-595 todo donde usted está y eso me pasó una vez alguien vino pero una velocidad así pero rapidísimo hermano casi mueve mi carro que me tambaleó así vino una velocidad pero así de rápido me asustó y un sonido fuerte y cuando yo miro atrás decía Cristo te ama yo dije este tipo me quería mandar al cielo hoy día pero hay que tener cuidado hermano porque imagina Cristo te ama y el tipo está que se pasa tres, cuatro, cinco garros y sin miedo no hay que tener cuidado pero creíble porque entonces ya saben no juzguemos no hagan alarde de sus preferencias y termino con este versículo aquí siete nunca viole su conciencia mira lo dice el versículo catorce de romanos catorce dice yo sé y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es o sea que si usted piensa que algo está malo que algo es inmundo ¿sabe qué? eso es para usted no es para mí entonces por eso que ahora por eso que usted no viole su conciencia la conciencia es personal porque hay mucha gente que te está juzgando y juzgando y juzgando no este tipo está mal este tipo está mal y todo está mal menos él pero no 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 yo sé el apóstol pablo hablando y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es para esa persona para nadie más entonces concluyo mis hermanos que el maduro en cristo el maduro en cristo y aquí póngase usted y mire si usted es maduro o inmaduro pero mira lo que dice el maduro en cristo debe recibir al débil no debe juzgar nunca a nadie todo lo que haga tiene que hacerlo para la gloria de dios y considerando siempre en el señorío de jesucristo recordemos nosotros que un día tenemos que darle cuenta al señor de señores por todo lo que hayamos hecho y nunca seamos piedra de tropiezo para nadie ok y termino diciendo aquellos que están en cámara o aquellos si alguno por aquí la única manera que nosotros podemos lograr eso es cuando jesús viene a nuestro corazón cuando jesús viene a nuestra vida cuando jesús toma el señorío pero tenemos que reconocer que somos pecadores que nos podemos ir directito al infierno y si no pedimos perdón por nuestro pecado sabe que no podemos lograr que el espíritu santo entre nos convenza nos cambie nos transforme y no importa la edad que tenga pero la única manera que usted puede lograr todas estas cosas que el apóstol Pablo le está enseñando a toda esta gente es permitiendo que el espíritu de Dios entre y nos cambie de verdad nos transforme y diga señor perdóname porque soy un pecador de verdad hermano esa palabra es dura decir que soy un pecador es algo tremendo y terrible no es fácil pero sabe que tenemos que reconocer que si no si nosotros no reconocemos que somos pecadores y en tu vida cristiana tienes que cada día reconocerla reconocerla mientras más la reconoces te vas a dar cuenta que la santidad de Dios va creciendo y va creciendo y es algo interesante mientras más cuentas tú te das que tú no eres nada que necesitas a Dios la cruz empieza a crecer lo que Cristo hizo en la cruz del calvario empieza ahí es tan grande es tan precioso porque te das cuenta que sin él no puedo hacer nada él es todo él es mi todo así que llévense eso ya saben la gente que está en línea continúen mandándonos email peticiones estamos mandando gloria a Dios porque algunas personas me están pidiendo nombres de libros me están pidiendo cosas de consejería y hermanos lo que necesiten cualquier material para jóvenes para adultos estamos dispuestos para servirlos así que cuenten con cada uno de nosotros oremos amante Dios te damos la gloria y la honra y gracias Señor por tu palabra te pedimos Señor que la podamos recibir a nuestros corazones Señor la pongamos en práctica Señor yo sé que a veces la palabra es dura pero no importa mi Dios queremos honrarte a ti Cristo precioso Cristo de la gloria lo que tú hiciste es tan maravilloso es lo máximo por tal razón yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí mi Dios presente Señor dale ese espíritu para ese deseo de servirte de hacer las cosas para ti Señor de que tu palabra Señor sea una palabra que nos cambie nos transforme de verdad que podamos llevar este evangelio a aquellos jóvenes niños personas que necesitan de ti mi Dios úsanos a cada uno de nosotros pero comienza con nosotros transformanos a nosotros Padre gracias por tu palabra Espíritu de Dios y te pido que seas con cada uno de mis hermanos aquí y mis hermanas mientras siguen su semana Padre te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén Amén su gracia santa me alcanzó del bravo mar me rescató y me salvó tierra firme es Él mi salvación es Él no temería al anochecer yo con su fuerza se escalaré es volveré al amanecer mi salvación es el Señor quien es como es